Hola, guapésimas. Hoy vamos a trabajar el primer chakra, que es el chakra raíz. El chakra raíz lo que hace es abaligarnos a la tierra y además nos ayuda a los miedos que podamos tener en cuestión de supervivencia. O sea que creo que ahora es un momento oportuno entre ya lo que llevamos de confinamiento y la posibilidad que tengamos de salir y cómo nos va a ir con el dinero que nos va a llegar y todo, creo que es un buen momento. O sea que vamos a empezar. La música es percusión. Yo voy a lo que me salga ahora en este momento, voy a hacerlo, pero lo podéis hacer como queráis en casa. Si hacéis yoga os irá perfecto porque aparte de que lo trabajéis en la forma de yoga, también le podéis ayudar de esta forma así con movimiento. Es complementario, no se, no cambia una cosa de otra. Y bueno, esto que veis que a veces es más claro y más oscuro, son las luces que van tapando el sol y es la luz natural que hay. O sea que ahí sí que no puede hacer nada. ¿Vale? Empezamos. Picamos aquí esa tierra. ¿Por qué? Porque nos estamos enraizando. Os aviso que entraremos en calor. Y aunque se vaya apagando el verde cuadro no pasa nada. Es lo que hace la música. Nosotros nos seguiremos moviendo. Todo lo que se os ocurra de mover los pies y ficar en el sol. Podemos tocar el mar. ¿Por qué? Todo lo que se ha aplicado en el suelo es valido. Podemos estar todo el rato, sí, si queréis. Pero bueno, para hacerlo más entretenido, podemos cambiar los pasos. Y en movimiento del cuerpo. Todo lo que sea soltar. Clicar. Y en movimiento del cuerpo. Vosotros podéis hacer lo que queráis. No pasa nada. La idea es ficar en el suelo. Que eso cuando tengáis frío os puede ayudar. Os puede ayudar. Y ficar en manos. No pasa nada. ¡Gracias! Muy bien, pues ahora ya sabéis, como siempre decimos en clase, un deseo y un agradecimiento, y voy a parar la música que se vuelve a poner otra vez, y bueno, el próximo día haremos para soltar, ¿de acuerdo? Un beso.